... Uno de los barrios más bonitos de la Ciudad de México, los camellones, los parques, que se ha transformado en los últimos 10, 15 años. Se llenó de cafés, de restaurantes, de vida nocturna. ¿Espera del barrio? Amsterdam es como la calle en la que debes de caminar cuando vienes a la Condesa. Es como caminar por Amsterdam, ir al Parque México, ir al Parque España, son como los lugares donde tienes que ir a la Condesa y para ver realmente lo que es la Condesa. o sea, es una calle icónica, entonces para mí, o sea, representa mi infancia, o sea, es mi, toda mi vida vivió aquí, entonces no me mudaría por nada, ¿no? Ayúdenme a hacer que pase esta camioneta, por favor. Se siente tan feo, señorita, ir caminando y ver tan fin y no poder hacer nada. Eso, eso es, la verdad, se siente muy feo. El administrador nunca está aquí pendiente. Muy, muy malo, o sea, yo sí siento por los niños, por las personas, la angustia que pasaron, querer bajar y no poder, y ver que se les viene todo encima. No, 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 es una zona muy peligrosa. Apselen, no sé cómo va a quedar. Pues imagínate a mí que yo nací en esta colonia, a ver ahora todo esto, el saber que el edificio de enfrente está fracturado, que edificios en Nuevo León, en Ozuluam, en Avenida México, van a tumbar muchos edificios, todavía es más impactante. O sea, la fisonomía de mi colonia va a cambiar definitivamente dentro de uno de los meses. Música Gracias por ver el video.